El senador Javier Lozano resaltó la postura del Partido Acción Nacional ante la unificación de objetivos. Destacó positivo el refrendo del gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, afirmando unión de esfuerzos, rompiendo el paradigma de otras militancias que aseguraban una ruptura interna. Si así va a ser la dinámica y si además tenemos puntos de coincidencia tan claros como es transparencia, rendición de cuentas, democracia, derechos humanos, todos esos valores que en los que participamos, en los que creemos, los podemos poner en juego con candidatos muy sólidos que verdaderamente representen esos valores, vamos a tener un gran éxito en Puebla y vamos a mantener muchas de las actividades que tenemos, a ganar otras, a tener mayoría en el Congreso y qué bueno que también hay un buen entendimiento entre el gobierno, el gobernador Moreno Valle y la dirigencia de esta parte. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.